Amada por la mayoría y odiada por algunos, la ametralladora M60 es una de las armas más emblemáticas de la guerra de Vietnam y por su rol en el cine de acción. Su elevada cadencia, fiabilidad y poder fueron características muy reconocibles por sus usuarios. Sin embargo, su tamaño, peso y sus desperfectos técnicos eran un gran problema que entre las filas del ejército estadounidense le valieron el apodo del cerdo. ¿Quieres saber por qué? Ponte cómodo y acompáñame a conocer 10 asombrosos datos sobre la ametralladora M60. Número 10. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo había entrado en una nueva era, donde solamente los ejércitos mejor equipados sostendrían la victoria. Es por eso que durante esta época muchos países comenzaron a reemplazar sus armas, pistolas, fusiles, aviones, tanques, todo. A principios de la década de los 50s comenzó el desarrollo de la ametralladora M60, pues el ejército estadounidense buscaba reemplazar a las ya obsoletas e ineficaces ametralladoras FAR y Browning M1919A6. Número 9. Fue hasta 1957 cuando finalmente el ejército estadounidense adoptó oficialmente a esta bestia metálica que en poco tiempo se convirtió en un arma esencial en su arsenal. De este punto en adelante la ametralladora M60 tuvo participación en prácticamente todos los conflictos del mundo librados por el ejército estadounidense. Número 8. La M60 es una ametralladora mediana desarrollada por Saco Defense que funciona bajo un sistema de recarga accionada por gas y de cerrojo abierto. Tiene una longitud total de 1.105 milímetros y una longitud de cañón de 560 milímetros. Su peso es de 10.5 kilogramos con bipode integrado. Utiliza munición calibre 7.62x52mm OTAN. Tiene un alcance efectivo de 1.100 metros y un alcance máximo de aproximadamente 3.725 metros. Su cadencia de tiro es de 550 disparos por minuto. Y el arma se alimenta por medio de cintas desintegrables de 50, 100 o 200 cartuchos. Número 7. La ametralladora M60 posiblemente sea el arma más icónica de la guerra de Vietnam. Sin embargo fue precisamente en este conflicto donde salieron a relucir los múltiples problemas técnicos que sufría esta arma. Entre ellos la dificultad de cambiar el cañón mientras estaba caliente requería constantes cuidados y una limpieza continua y el bipode estaba soldado al cañón, haciéndola mucho más pesada, estorbosa y costosa. No obstante, a pesar de tener muchas opiniones negativas, también es valorada y recordada como un arma altamente efectiva. En Washington DC se encuentra un monumento a los veteranos de la de Vietnam, donde se puede observar tres soldados de bronce, uno de ellos cargando una ametralladora M60. Número 6. La M60 cuenta con un aproximado de 10 variantes, entre las cuales se incluye el modelo básico de 1957 y algunos como el M60E2, el M60B y el M60C, diseñadas específicamente para ser montadas en vehículos terrestres, helicópteros y aviones. En 1980 se actualizó al modelo M60E3, el cual redujo su peso. En 1990 se creó el M60E4, muy similar a la anterior pero se le añadieron rieles extra para montar accesorios. Y finalmente en el año 2014, la versión M60E6 ganó la competencia para convertirse en la ametralladora oficial del ejército danés. Algunas de sus características más significativas fueron que permitió un mejor control, mayor precisión, mayor conservación de la munición y menor riesgo de daños colaterales por la pérdida de control durante el disparo. Número 5. Además de la guerra de Vietnam, la M60 ha participado en prácticamente todos los conflictos del mundo desde el principio de los 60's, entre ellos la guerra civil de Laos, la guerra civil Camboyana, la guerra civil del Salvador, la invasión a Panamá, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, el conflicto interno en Colombia, la insurgencia en Filipinas, el conflicto en Irlanda del Norte y la guerra contra el narcotráfico en México. Número 4. La M60 ha sido utilizada por más de 50 países de todo el mundo y por decenas de unidades de fuerzas especiales, entre ellas los Navy Seals del Ejército Estadounidense. En Latinoamérica, países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela son usuarios de la poderosa M60. Número 3. Sí amigos, no es cosa nueva que los estadounidenses aman las armas de fuego y sobre todo si disparan 550 balas por minuto como lo hace la M60. El mercado civil pedía gritos el arma de Rambo y la compañía US Ordnance estaba dispuesta a cumplir sus deseos. Sin embargo, esto no sería nada barato. En el año 2006, un M60 tenía un costo aproximado de 6 mil dólares. Actualmente, todo ha cambiado y debido a las constantes regulaciones y cambios, hoy en día un M60 puede llegar a costar entre 13 mil y 14 mil dólares. Sin embargo, los modelos más recientes como el M60E4 pueden llegar a costar hasta 40 mil dólares y el modelo M60E6, el más reciente, tiene un precio de más de 60 mil dólares. ¿Lo pagarías? Número 2. Todo lo bueno llega a su fin. Y así fue para la M60, que en un mundo cada vez más cambiante no pudo competir contra los avances técnicos y tecnológicos de nuevas armas como la ametralladora FN Mac, que fue sustituyéndola gradualmente desde el año 1977. Y ya para el año 1982, la infantería estadounidense adoptó la ametralladora FN Mini Me, dejando a la M60 como una religia bien conservada de la guerra de Vietnam. Número 1. No hay duda alguna de que la M60 ha ganado una inmensa fama por su aparición en películas de acción y videojuegos. No podemos dejar pasar películas como Rambo, Comando o Full Metal Jackets, donde la M60 fue una protagonista. Igualmente podemos encontrarla en filmes como Soldado Universal, Forrest Gump, Godzilla, La Caída del Halcón Negro, El Señor de la Guerra, Gangster Americano, Ghostbusters, Terminator, Act of Baylord o Delta Force. En videojuegos podemos encontrarla en títulos como Doom, Grand Theft Auto, Battlefield, Mafia, Metal Gear Solid, Rainbow Six, Ghost Recon, Arma, Socom o Call of Duty. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para estar enterado de todos los videos nuevos. Se vienen grandes sorpresas que no puedes perder. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay contenido nuevo. No olvides revisar la descripción donde podrás encontrar los links a páginas y canales que publican contenidos sobre temas armamentísticos, militares e históricos que te encantarán. Síguelos. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.